Gracias, Presidenta. Primero de nada, saludar a los presentes, al igual a la señora Intendenta y a todas las autoridades que se encuentran acá hoy. Bueno, Sofía, ya te pedimos el otro día, pero nuevamente muchas gracias por este año que pasamos compartiendo vos desde la presidencia. Esto de tener el apellido con P es bravo porque ya hay varios antes de uno. A mí en realidad, Nicolás, para romper un poco, a mí me pone nervioso ver cómo no te ponés nervioso. Sabés que uno está en las reuniones, a veces hay alguna discusión muy enfrascada y uno lo mira y el compañero no se pone nervioso, no logra canalizar todo eso que uno le pasa por dentro. Y cuando habla es como que, bueno, pasó, todo eso. Es una habilidad muy importante y es una habilidad que nuestra bancada, como se decía hoy, le ha servido mucho para salir de alguna cuestión entrevedad. Y bueno, nosotros en esta casa, como se decía también hoy, venimos de dos presidencias. Una que vivió toda una pandemia, la presidencia de Sofía que comenzó a funcionar y obviamente empezó a salir la junta con todo hacia afuera. Y en este nuevo proceso, en este año, donde también se viene un 2023 con un ejecutivo que tiene mucho trabajo planificado, la junta no es ajena a ese trabajo. Y bueno, nosotros en Nicolás esperamos, no solo esperamos, sino que estamos seguros que vamos a estar muy bien representados, no solo acá, sino que también en todo el trabajo que llevará adelante con la extendencia en Monterey. Así que, Nicolás, arriba y muchas gracias.